Cuando estamos hablando de una concesión pública, aunque los contratos a las empresas que licitan y consiguen la concesión para la construcción y luego la gestión del parking son a riesgo y ventura, pues luego la ley de contratos permite que si no se obtienen los beneficios que considera la empresa, se solicite reequilibrio económico. Por eso cuando hablábamos del parking de los tilos, en muchas ocasiones yo he dicho que cuando se demanda hay que ver que la necesidad sea real, que vaya a estar utilizado durante todos los días del año, no solo los fines de semana y los puentes y los momentos de máxima afluencia de turistas, porque después la empresa al tratarse de una concesión pública va a reclamar inmediatamente, si no tiene los beneficios que espera, un reequilibrio. ¿Qué significa eso? Pues costes económicos para el ayuntamiento. Entonces a todos aquellos que, sector hosteleros, sector comercial, que insistían, insistían, yo les decía, si hay un compromiso por parte de vuestro sector de asumir luego estos riesgos para que no los tengan que asumir todos los segovianos, porque mientras no haya eso, esta alcaldesa tiene que velar por los intereses de todos los segovianos y mientras no vayamos económicamente mejorando la situación y veamos viendo que es más necesario, no descartamos construir ese parking en algún momento, pero habrá que ver cómo evoluciona la demanda y el mercado. ¡Gracias!